Vamos a acabar esto, oíte. A esto tú le dices una masacre a un surfer. Oye, Engie. No me ronque, papi. No me ronque, que usted no me conoce, oíte. Quédate en tu lado. Esto dice. Estoy cansado de este lambón roncando por los comentarios. Yo no tengo horario y mato con vocabulario. Eres un perro muerto, ya mata al veterinario. Yo no soy sicario, pero conozco a varios. Oye, Engie. Mejor quédate en tu lado surfeando. Que ella manda un mensaje, los míos te están seteando. Envía un money grant y cualquiera pa' ti se presta. Ya cállate la boca porque a mierda te apesta. Estúpido, ridículo, eres siendo roncador. Te metiste conmigo y cometiste un error. Te voy a meter pa' 500 pa' dejarte en andador. Con guille de bichote y no llega velador. El maldito surfe leste habla mierda con cojones. Roncando de compañía y no me llega a los talones. Le caigo yo de frente y se cagan los pantalones. Cuando estés en tu tablita, cuido con los tiburones. Mamones son toditos los que a ti te acompañan. Tú no matas un mosquito, cabrón. Yo muevo montaña. No me engañas con tu flow ni con tu corte de lambón. Cuando tú viajaste, te sentaste en el baño del avión. Tienes un guille gaigola y no llega mariposa. No puedes ni llevarla a tu mujer la ponderosa. Estás bien pelado comiendo sopita listón. Y yo te rompo el pecho como una caja de Winston. Pa' que te mames un bicho. Surfercito. No me romque, papi, que usted no me conoce. Yo envío un money grant y le caen ahí a tu canto. Como dije, pues chavos baila el mono, cabrón. Y aquí sí que estamos en la selva de cemento, huele bicho.